¿Se hubiera dado ahí, hombre? Rápidamente, ¿qué opina usted? Mire, es que el amor a la antigua, o sea, la manera en la que se enamoraron nuestros papás y nuestros abuelos, uno se quedaba con la primera persona, yo creo que es mejor como es ahora. ¿Por qué? Porque ahora uno ya se da el tiempo de que uno tiene un novio. Es que si no funciona, hay que terminar, no hay que casarse, no hay que tener hijos rápidos. Y si uno llega a los 28, 29, sin estar casado, no pasa nada, la vida de todos es diferente. Hay personas que van a conseguir el amor verdadero a los 19 y personas que lo van a conseguir a los 35 años y no pasa nada. Yo soy de esas personas que prefiero darme mi tiempo, si me gustan las relaciones serias y duraderas, pero si no funciona, está bien. No hay que correr, no hay que irse con el primer novio, pero siempre tiene que haber mucho respeto y mucho amor como antes. O sea, detalles, caballerosidad. Lo que dijo Dalúan de abrir, el carro no es un gran detalle, es simplemente caballerosidad, son modales que todos deberían de tener. No hay que respetar y ya, tratar como nos gustaría que fuéramos tratados. Bueno, el punto de vista de Alex Medina, que está muy certero, la verdad, vale.